Hola que tal amigos de Locos por el Car Audio Mi nombre es Ismael Macías Reyes y aquí para mostrarles Este subwoofer plano de la marca Eleven Audio El modelo L-SW12SL Podemos checar que es un subwoofer muy atractivo En un cono estéticamente muy bien diseñado Una suspensión muy resistente a mi punto de vista Como observaciones un subwoofer que pueden instalar en cavidades muy pequeñas En espacios muy reducidos Obteniendo increíbles resultados En el cual vemos su calidad estética Ni se diga funcionalmente Es un subwoofer de 400W RMS Que le puedes exigir, vamos a decirlo de esta manera 800W Maximos 800W Pack Podemos analizar que es un subwoofer de doble bobina 4 ohms más 4 ohms Podemos checar su motor Vemos que es un imán de estroncio 40 onzas Tiene una respuesta en frecuencia de 34 a 2000 Hz Y algo muy interesante Una sensibilidad de 88 dB Lo cual lo hace un subwoofer muy atractivo en el mercado Para todo instalador Que necesita subwoofer para espacios muy reducidos Lo recomendamos Que tiene muy buena respuesta En el cual ya lo probamos En próximos videos haremos una prueba Mostrando su desempeño Somos locos por el canal audio Público presente aquí está sonando duro y claro Somos locos por el cara audio papá El DJ que te pone la mejor música Somos locos por el cara audio 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 El DJ que te pone la mejor música